El empleado de una empresa importadora de motorizados ha sido aprendido tras intentar estafar a uno de sus clientes. En primera instancia el cliente depositó 18 mil dólares, otros 5 mil se los entregó al empleado de la empresa importadora de minibuses, mismo que jamás realizó el pago y pretendió escapar con el dinero. Este ciudadano lo que habría hecho es prometer la importación de un vehículo, la entrega de un vehículo cero kilómetros, en 28 mil dólares en ese interín, ellos habrían realizado un depósito inicial de 18 mil dólares, quedando un restante de 5 mil dólares que le habrían entregado en mano propia. En ese sentido los denunciantes fueron a reclamar a la empresa importadora, se noticiaron de que estos 5 mil dólares no habrían sido depositados a nombre de la empresa, es decir, que estuviese todavía en manos del denunciado. En lo que va de daño, al menos 6 casos con víctimas múltiples fueron denunciados con similares características. Tenemos alrededor de unos 6 casos, pero con víctimas múltiples, en algunos de los casos tenemos hasta más de 12 personas quienes estuviesen denunciando, no obstante las personas denunciadas proceden a la conciliación, vale decir que no solamente firman documentos, sino también se comprometen al pago o a la devolución, ya sea en cotas o al contado de este dinero que las personas habrían depositado. Si usted desea adquirir un minibus a crédito, asegúrese que la empresa esté debidamente constituida, caso contrario y por más facilidades que le den, con un supuesto crédito no crea en él.